Cada 8 de diciembre la Iglesia Católica celebra la Inmaculada Concepción y para ello, el Padre Elias Belano nos brinda detalles. Padre, ¿qué nos puede platicar acerca de este día? Bueno, pues esta fiesta de la Inmaculada Concepción es una fiesta secular. Desde las mismas páginas del Evangelio, cuando el ángel saluda a María, le llama la llena de gracia. Es decir, que María no tuvo el pecado original con el que nacemos todos, consecuencia del pecado de Adán y Eva. Es la única criatura que nació sin esa mancha del pecado original. Esa fue la creencia y la fe del pueblo católico, del pueblo cristiano a lo largo de los siglos. Será hasta 1854, 8 de diciembre, cuando el Papa Pío XI declarará el dogma de la Inmaculada Concepción con la bula Sublimis Deus. En ella manifiesta el Papa es fervor y constancia de todo el pueblo que María fue concebida sin pecado original. Y es la alegría que nos alegramos. ¿Y por qué nació sin el pecado original? En razón de los méritos de su Hijo Jesucristo. Se anticiparon en ella. Si para nosotros se nos quita esa mancha del pecado original con el bautismo, en María, en anticipación por los méritos de su Hijo Jesús, fue liberada de esta culpa, de esta mancha. Por eso le decimos la purísima Inmaculada Concepción. ¿A qué nos invita? Pues que en estos tiempos, más que nunca necesitamos ir a Jesús, pero de la mano de María. Ella, que estuvo tan cerca del misterio de la salvación, más aún que nos trajo al Salvador, ella intercede por nosotros. Todos vamos a Jesús de la mano de María. Y eso lo entendieron muy bien nuestros misioneros que en el siglo XVI llegaron a estas regiones de Jalisco. Traían esa imagencita de la Virgen con la cual anunciaban a Cristo y la llamaban ya la Inmaculada Concepción. Y serán pues las cuatro reinas de Jalisco, la de Talpa, que es después nombrada Nuestra Señora del Rosario, luego Nuestra Señora de Zapopan, que es nombrada Nuestra Señora de la Expectación. Y fíjense, las únicas que conservan el nombre de Inmaculada Concepción es Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y Nuestra Señora de Tepatitlán. Es la misma Virgen que nos lleva a Cristo Jesús, que nos libre, así como ella fue librada de la mancha del pecado original, que nos libre de todo mal, de todo daño, de toda enfermedad, de toda dolencia y experimentemos la protección de la Madre que nos toma de su mano y nos lleva a su Hijo Jesucristo. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.